Bueno vamos a seguir grabando esto también, el color que tiene Que impresionante esos colores que tiene Está compuesta de diferentes colores 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 No, no, no. Miren, esta es otra de esas que se miran súper padres. No, no, no. No me canso de ver estos colores. Están padrísimas. No, no. No, no. No, no. No, no. Miren estas líneas que atraviesan. Hacen que se vea súper... Es que hay muchos mosquitos. Hay moscas. No, no. 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 No, no.